De momento se intentaba Racing, aquí está Miguel Brindisi, Esquivel, tapa, se demora Miguel, se salva el porvenir. Cabezazos como el de Matusik, atajando muy bien Cafaro, y otro que vamos a ver en un momento más, de Castelo, para los fotógrafos, ahora también el arquero del porvenir. En el segundo tiempo llegará a los 11 minutos el gol del equipo que había jugado mejor en los 45 minutos iniciales, el conjunto que dirige Heriberto Riggis. Aquí, maniobrando, lo vemos a Esquivel, llegará al centro y miren, y miren, como Landauro lo anticipa, Recuerpea le gana a Castelo y pone el partido 1 a 0. Aquí el que se lo pierde es Benítez, y llegará a los 19 minutos el gol del empate. Aquí el que salva otra vez es Cafaro, aquí el gol. ¿Quiere verlo otra vez? Miguel Brindisi. El arquero que desvía exigido y Castelo, que empate. Siguió copando el terreno Racing, ahí se le va al arquero y Castelo marca el segundo. Habían pasado 5 minutos. Miren como se le resbala la pelota de las manos al arquero Cafaro. Ya estaba Pavón en el campo de juego, faltaban 3 minutos. Miren lo que se pierde Cabrera, era el empate para el porvenir. Aquí llega el último, estamos sobre la hora, Pavón, viene tocando bocina Miguel Brindisi. Golazo, 3 a 0. Pavón, Miguel. La euforia en los simpatizantes de Racing, 1.130.000 la recaudación. Buen arbitraje del señor Discai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!